El piramid, Getty, me come la puta cabeza Ah, coño, tengo un hotel, llave de las escaleras de... Tengo un hotel, dos, dos hoteles tengo, joder Ah, tengo una llave de las escaleras del hotel Vale, nosotros ahora tenemos la llave de las escaleras de... Ah, Meow Ah, ¿dónde estaba la puerta? Yo, por cierto, no he investigado los baños del manager's office y todo eso Me dejé esa parte Ojalá, yo que sé, creo que había enemigos o algo Store room, tampoco investigué eso Pues es bonita la melodía de la caja de música Aunque haya enemigos, voy a mirar lo que hay a la derecha Hostia, casi mejor no Seguro que estaba cerrada de todas formas, ¿no, gente? Ah Es que estaba los dos y paso de volver Si había objetillo de oscuración o algo Ya lo miraremos o algo Ok, entonces Antes escuché James Como que me llamaba Mary Ahora podemos llegar a la 312 Donde antes ponía Ah, te estoy esperando Honey o algo así Y ahora no pone nada Ahora no pone nada Así que... Firehouse Steam Wizard Y el pirámide jefe delante He usado la llave de la habitación 312 del hotel Debería haber alguna escena o algo tocho aquí O absolutamente nada Se supone que me estaba esperando Aquí puedo ver el vídeo Ok Vale, antes de ir al vídeo Que parece que va a ser lo principal Vale Vamos a ver el vídeo Tiene aparte un aparato de vídeo justo al lado de esa tele antigua de la hostia Incluso cuando está enchufada solo veo nieve Vamos a ver Espero que sea una porno, tío Que salga como se la empotra ahí a todo No sé por qué Pero me encanta esto aquí Pfff, a mí no me gustaría mucho estar ahí Ya ¿Sabes lo que he escuchado? Esta toda la área Era un lugar sagrado No diría tanto Creo que puedo ver por qué Es demasiado malo que tenemos que irnos Por favor promete que me llevarás de nuevo, James Oh, qué fe Y es cuando folla Oh, no Ha salido ahí en plan cadáver Yep Sale en plan cadáver Es cuando se murió Imagínate que se sube James ahora Y se la empieza a follar ahí a tope ¿What? ¿Lo hizo? ¿En serio? Esa sombra es de que se la estaba apretando ¿Qué dices? Sí, sí, sí Ah, obviamente no Pero, oh sí, no sé Ah Cuando la he hecho así En plan Se la iba Debería ver el vídeo detenidamente otra vez No voy a pulsar Por si acaso me enseñan algo más No, se acabó ¿Te imaginas? Ahora hay un corte raro Y sale mitad de energía postborrachera Estaría guapo Aquí ya hemos visto como el programa Se trinca todo lo que se mueve Porque salga algo Eh, están llamando a la puerta Ah, no Era, era la bache Joder Era la música Había oído como un top ¿Te metís la lengua hasta la ranta cuando estaba en la cama, eh? Se vio un gesto raro Igual se estaba apretando fuertemente el cadáver Yo no digo nada Pero igual todavía estaba viva Ella estaba a punto de morir Y dijo, James Tómame Se me va a la vida Loco Mi último deseo es Mary Mary Ojo 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 ¿Has encontrado a Mary? Si no No Vamos a ir ¿Ok? No voy a hacer nada de la niña pero me ha puteado alguna que otra vez ya Bastantes de hecho Ahora me ayuda Pero bueno Mary es gone She's dead Liar, that's a lie No That's not true She She died because she was sick No No I killed her Ya la maté Oh Eso es lo que se vio cuando estaba en el hospital Entonces La mató porque estaba muy enferma y le hizo el favor Oh O O O Lo que ponía en la carta de que la tocaba mal ¡No te importes de ella! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Ella mientras esperabas lo esperaba ¿Porque? ¿Por qué? Lo siento. La madre que conoces no está aquí. ¿Laura? No, no. Lo siento. ¿Laura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Laura? ¿Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Laura? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy esperando. Estoy esperando por ti. Por favor, vete a mí. ¿Me odias? ¿Es por eso que no viste? James. James. Por favor, rápido. ¿Estás perdida? Estoy cerca. Estoy cerca. Te espero cerca de aquí, James. Por favor. Quiero verte, James. ¿Me oyes? James. Por favor, James. 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 Vamos a follar. Vamos a follar. Si en lugar de venir, me voy. Pues... Lo que pasa es que es hora de la vida. Algo así, algo así. La Night Edition, sí. Es esa primera vez que lo jugo. Así que cuidado con los expones. Vamos a continuar. Dice que está cerca de aquí. Y que nos está esperando. Hmm... Vamos a ver. Y ahora está esto... Esto ha cambiado bastante. Se está yendo a la mierda esto, tío. El exceptional pop-up, ya ves. Se está yendo a la mierda esto, loco. Se está yendo a la puta mierda. A ver, un cuadrito. Ojo, que mi linterna no funciona. Está rota, no reacciona el pulsado de interruptor. Me he dado cuenta la primera de eso. Me he dado cuenta la primera, sin que pusiera el aviso. O sea, que ahora la linterna está rota. Ok. No he usado el reflector del juego. No sé ni cómo dispara. Vamos a equiparlo. Será más lento que su puta madre. Pero bueno. De hecho, voy a ir con la pistola. Vale. Cerrado. Un punto de puta guardado. Qué bien me viene esto, tío. Ah, tomarlo por culo. Hmm... Ok. Ok, ok, ok. Bueno. Tengo que volver hacia atrás porque por aquí no voy a tener acceso. Y por aquí tampoco. Vale, bajemos entonces. Ahora estará abierto todo el camino por las habitaciones de la primera planta que antes no pude investigarlas. Supongo. Y todo esto ha cambiado. Debería investigar... Bueno, vamos a mirar la clock room esta que... Ah, no. Por ahí. Ah, no. Vale. Antes estaban investigadas. Ahora no. Y los baños igual. Estamos como en... Como en el otro mundo. Ahora tengo que reinvestigar todo otra vez. Y ahora es cuando sí que va a haber susto en la ventana del fondo. Que lo dije. Y nunca me lo dieron. Perdón. Ok. Hay menos libros ahora. Ojo. Aquí podré escuchar un poco más de... Ah, no. Escucho el pasado. ¿Qué dices? Ojo. Sabía que por la ventana tenía que pasar algo. Estoy muy desesperado. Pero eres un doctor. Es tu trabajo curar a la gente. ¿Cómo puedes simplemente dejarla morir? Por favor, calma. Como su doctora prometo que haré lo que puedo. Pero... todavía no hay tratamiento efectivo para su condición. ¿Cuánto tiempo tiene? Estoy miedo, no estoy seguro. Tres años al menos. Quizás seis meses. Es imposible decirlo con certeza. con lo que interactuar. Me van a dejar sin susto en esa ventana, tío. Tenía que haberme un susto en esa ventana. Vale. Los dos baños, sí. Hacia la 207. 204, 202 y 201. Y la 203 está tachada con un color diferente. Por algún motivo. Igual que el lounge. Ah, porque son... Me sale a que estaban tachadas antes, pero... La clock room la voy a investigar también. Para ver si cambia el color del tachado ese. No, no he cambiado. Ok. Vale, entonces si investigamos los baños. Se te hace en el morado también. Hmm. Ok. Nada, vamos a... Voy a volver... Voy a intentar abrir todas las puertas todas. Aunque no salga nada. Nada, que le falle. Voy a ir a las que... Claramente me han dejado abiertas. Como a 207. Vale. La 207 es un teletransporte a la 204. Curioso. Pero también hay otro espacio-tiempo. Porque al fondo de las 204 debería haber luz. Ah, no. Vale. Voy a poner la distancia. Vamos a tomar esto como teletransporte. Quizá... Quizá puede dar a otro sitio también. Como si... No sé. De momento no sé. Ok. Vamos a mirar primero esta. Ojo. Está cada vez más en la mierda. 219, 220. Estamos en la otra parte. O sea que tenemos ahora teletransportes entre... Habitaciones. Balas, balas. Vale. Creo que me estoy saliendo de plano todo el rato. No estoy atento a la puta cama. Debería dejar de hacer así, así todo el puto rato. Es que estoy mucho más cómodo si me pongo... Por ejemplo así. Ahora me teletransporto a la 207. Y la 207 me va a llevar otra vez a la 204. Y la 202 es la que me lleva a la 219. O sea, la 220. O sea, la 220 lleva a la 207. Todas las demás me parecen cerradas salvo la 216. Que es la siguiente. Tengo que recordar los teletransportes. Al fondo hay algo. Vale. 216 cerrada también. No he checado la 219. No me voy a molestar en checar las moradas al final. Vale. Pero supongo que te quieren ahorrar tiempos. Pero la 219 no es de la que vengo desde la 202. No, la 219 es un teletransporte a la 220. Ok. 212. Voy a mirar antes el resto del pasillo. Nada más. Ok. 212 lleva a... 202. Y 202 lleva a 220. O sea, que da 212 ese otro warp hacia fuera. Entonces solo me queda una sola puerta. Oh, ya me perdí. No, yo todavía tengo... Todavía sea... Que warp es cada... Cada puerta. Solo me queda pasar por aquí. No me queda otra. Vale, y esto no warpea a ningún sitio. Tengo abierto el ascensor nada más. Me estoy cagando que flipas. De cagarte que tengo que ir al baño. Voy a ver si me puedo aguantar unas cuantas horas más. Sé que están cerradas, pero... A poco me bebo dos Coca-Cola y siempre tengo que ir al baño, jefe. Vale. Entonces el ascensor es lo único que está abierto. Lo voy a... Solo por probar. Ascensor entonces. Por si acaso vamos a mirar todo. Ok, planta. Había dicho que estaba cerca de aquí, estoy cerca de aquí, no sé qué. Eso es que está en la tercera planta. No. 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 Solo me ha dejado una planta, así que... Ahora sale alguien importante. What a... ¿Qué? 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 ¿Me muero? Gracias por ver el video.